Hola, buenos días. Pues aquí andamos en el ejido. Ahorita les digo cómo se llama el ejido. En la recuperación de un carro, un carro robado. Le avisaron al cliente que lo habían recuperado ahí en Corralón. Fueron a sacarlo y aquí ya está en su casa. La cuestión de la reparación del carro, ¿no? Así es que... Pero sí está medio maltratado. Y ya no más cómo lo dejaron. ¡Híjole! Lo recuperaron al día siguiente. ¿Al día siguiente? Sí. O sea, lo encontraron al día siguiente y ya luego le dió un aviso a él. Aquí ya estamos con el ajustador, allá está haciendo su trabajo. Para determinar los daños y pérdidas y cómo se va a apagar. Señores, gracias. Nos estamos viendo. Gracias. 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 want pázima página 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 Gracias. Gracias.